Las marcas nacionales chinas tuvieron un desempeño estelar durante la fiesta de las compras del 618. La plataforma de Alibaba, Tmall, señaló que entre las 100 marcas que estuvieron a la cabeza de las ventas el martes 18 de junio, con ganancias mayores a los 100 millones de yuanes, más del 60% fueron marcas chinas nacionales. Huawei, Media, Xiaomi, Haier y AUX fueron las que dominaron la lista, con volúmenes de ventas por más de 1.000 millones de yuanes. Según estimados de analistas, para finales de 2019, China sobrepasará a Estados Unidos como el mayor mercado de ventas al por menor en el mundo.